La verdad es que estamos viendo el apoyo que tiene la afición con nosotros y para eso nosotros estamos muy agradecidos a ello. Es un club de confianza que nos da que se trasladen seis o siete autobuses a Cádiz para apoyarnos y esperemos que le podamos dar una alegría el domingo en el Carranza dándole los tres puntos. Eso demuestra que ellos no tiran la toalla. Sí, está claro que nosotros nada más que pensamos en la victoria, que es el domingo, nada más lo que queremos es traernos los tres puntos y es lo único que nos sirve. ¿Cómo va a ser la toalla? Pues igual que todas. La verdad es que cada entrenamiento que hacemos nos dejamos la pie en el campo y todo lo que nos dice el Mites intentamos hacerlo lo mejor posible. Está claro que este equipo nos tira la toalla y en cada entrenamiento damos lo mejor. Fabián, ¿cómo esperas el partido aquí? ¿Cómo esperas al Cádiz? ¿Cómo vais a salir vosotros? ¿Qué partidos son? Bueno, todos los partidos son difíciles y más en esta temporada, al final de temporada, que todos los equipos se están jugando prácticamente algo. Sabemos que el Cádiz va a salir a muerte, que en su estadio se están jugando los play-offs, pero nosotros tenemos que salir todavía más, que no estamos jugando mucho más que ellos y creo que va a salir un partido bueno, como cuando contra el Reu, que salimos a morir y esperemos que esta vez sea la victoria para nosotros. Bueno, es una situación difícil, la verdad, para que no vamos a engañar, pero estamos confiados en nosotros, sabemos el equipo que tenemos y esperemos que el fin de semana se dé la cosa bien. ¿Cómo entiendes que se ha llegado a esta situación? ¿Un equipo que está volviendo por veces arriba y el delante está abajo? Bueno, pues al final lo que valen los resultados. Si un equipo no gana, pues la verdad es que los otros ganan y te van superando. Nadie esperaba llegar a este final de temporada así, pero es lo que toca y tenemos que sacarlo como sea. ¿Para ti el nivel personal está siendo un máster, no? Bueno, no, yo vine aquí con otra esperanza, pero yo lo que intento es dar lo mejor de mí, aportar al equipo mi granito de arena y ahora lo que toca es ayudar al equipo para salvarnos y eso es lo que haré. Bueno, es un pequeño de confianza que nos da, ¿no? Viendo el partido contra el Reus, vimos el cambio del equipo en la dinámica, en las ocasiones que tuvimos. Es verdad que no se ha vio a poco el punto, pero tenemos que quedarnos con las cosas positivas y transmitirlas al partido del Cádiz para poder llevarnos la victoria. Bueno, no sé si eres de mi carrera, pero sí que es uno de los partidos más importantes que voy a jugar, ¿no? Es la de poder salvar a un club, en el club que estoy ahora mismo, y para mí sí que es un partido muy importante. Sí, para mí sí, yo creo que el Reus es un club en el que debe quedarse en segunda división por toda la trayectoria que tiene y esperemos que sea así. No, ya en la hora del partido yo creo que todos los jugadores se centran en ese partido, ¿no? Claro que cuando una vez acaba, pues sí que depende, si depende de otros equipos, pues claro que mirará a ver cómo han quedado o algo. Pero mientras estamos jugando, yo creo que todos los jugadores se centran en ese partido. ¿Qué posibilidades ves? Hablamos de hasta el 100%, ¿qué posibilidades ves? Bueno, pues no sé decirte de porcentaje, ¿no? Yo creo que ganando los dos partidos, pues sí que tenemos muchas posibilidades, ¿no? Y eso es lo que vamos a intentar, ganar los dos partidos para que esas posibilidades sean ciertas y poder salvar, ¿no? Desde Cádiz, algunas declaraciones de jugadores decían que si os abrí, si arriesgáis, ahí es donde ellos os pueden hacer daño. No sé si esto lo estáis hablando con el míster, de que hay que jugar, hay que arriesgar, pero bueno, con cabeza. Sí, está claro, en todos los partidos aquí es arriesgar, pero con cabeza, ¿no? Y más ahora a lo que no estamos jugando. Nosotros vamos a salir ahí a intentar ganar, hacer las cosas que el míster nos pide y a partir de ahí, pues, intentar llevarnos los tres puntos como antes bien dicho. Bueno, siempre, cada campo que vamos, nunca está vacío, ¿no? Siempre hay ambiente. Y en este partido, pues sí que va a haber mucho más ambiente, pero también vemos que nuestra afición se va a desplazar con nosotros y lo que nos tiene que dar es el plus de confianza, ver a los aficionados en Cádiz y dedicarle la victoria hacia ellos. ¿Y a nivel personal, antes de la lesión estaba a un muy buen nivel? Sí, está claro que antes estaba a un buen nivel, ¿no? Después de la lesión siempre cuesta un poco volver. Entonces, tuve que infiltrarme para poder ayudar al equipo, como habías dicho, que estábamos escasos de medio centro y ahora me encuentro también muy bien. Creo que al principio todavía estaba con esa pequeña readaptación, pero que ahora estoy muy bien. Para mí y para todo el mundo creo que es jodida, ¿no? Pero hablo personalmente, para mí nunca me gusta perder y estar en la situación que estamos, pues para mí es una cosa que nunca quería que iba a estar, ¿no? Y más viendo al equipo a mitad de temporada. Pero bueno, esperemos que podamos sacarlo y llevarme una alegría de aquí.